Las excusas del sistema penitenciario para evitar las visitas al reo político Dani García cada vez son diferentes, expone Ruth Matute, quien lleva más de seis semanas sin poder ver a su esposo. Primero aduciendo de que yo necesitaba una carta de libertad y récord de policía. El primer día que yo lo fui a buscar al sistema no me dejaron pasar la paquetería. Al siguiente día llamé a mi abogada y ella me logró conseguir un escrito de los juzgados donde salen de que yo no poseo ningún antecedente. Fui a conseguir récord de policía y mi récord sale limpio. Procedí a volverlos a llevar, tres veces los intenté meter con la excusa. La última excusa que ellos me pusieron es que mi caso era especial, que yo tenía que entrar a una entrevista con el alcaide del sistema penitenciario. Ellos me citaron el 23, 22, porque 21 le tocaba la visita a él. Ellos me pidieron que llegara el 22 a las 5 de la mañana. Ese día yo asistí a las 5 de la mañana, me metieron como a las 2 de la tarde en una fila que yo estuve a supuestamente donde yo iba a tener la entrevista con el alcaide. No tuve ninguna entrevista con él, fue con un funcionario que me dijo que esperara porque el alcaide no estaba y que él tenía que autorizar mi permiso a ver si me daban la tarjeta. Toda la gente que estaban ahí pasaron y a mí me dejaron de última solo para decirme de que el alcaide decía que él no me iba a dar permiso porque él tenía que recibir, él tenía que recibir el permiso prácticamente del gobierno. En tanto, el juicio contra el reo de conciencia continúa su camino. El próximo mes está prevista una nueva audiencia. Tenemos juicios el 3 de noviembre. Ya fuimos notificados por el juzgado, lamentablemente juicio viciado, pero vamos a comparecer en la fecha que el Poder Judicial así nos convocó. ¿De qué se le acusa a él? De tráfico de drogas y de bombas también, de elaboración y fabricación de bombas. ¿Cuándo lo detienen a él, doctora? ¿Recuerdan? Él lo detiene el 14 de septiembre del 2020 a las 5 de la mañana en su casa de habitación con un allanamiento ilegal fuera del horario establecido. Y en la acusación aparece que fue capturado el día 15 de septiembre del 2020. Es decir, que la Dirección de Auxilio Judicial les da permiso a los privados de libertad para que vayan a hacer sus diligencias y luego retornen nuevamente. ¿Siguen siendo evidentes las inconsistencias? Asimismo, una prueba de ello es la acusación ridícula que tiene Dani García en su contra. Marcos Medina, Noticias 12.